Amigos que tal, bienvenidos a Mundial al Día aquí en Fútbol Más El primer partido de la jornada fue el faltante del grupo F donde se enfrentaron Suecia y Corea del Sur La selección europea fue mucho más que la asiática en el trámite del partido En el primer tiempo los huecos tuvieron muchas opciones que hicieron lucir al arquero Jong Hee Woo En el segundo tiempo las opciones de gol continuaron siendo para los amarillos que finalmente tuvieron su recompensa Al minuto 62 una falta en el área de Min Ho Kim sobre Víctor Claeson no fue decretada inicialmente por el árbitro salvadoreño Joel Aguilar Pero segundos después por sugerencia del VAR rectificó en pantalla la jugada y decretó penalti a favor de los europeos Que por intermedio del defensa central y capitán Andreas Grandbist se fueron arriba en el marcador que les bastó para ganar el partido En los últimos 10 minutos del encuentro Corea del Sur mejoró su juego pero no fue suficiente para al menos pensar en el empate El jugador del partido fue el autor del gol Andreas Grandbist De esta manera así finaliza el grupo F después de la primera jornada Los líderes son Suecia y México con los mismos 3 puntos y una diferencia de gol de más 1 Y en tercer y cuarto lugar Corea del Sur y Alemania sin puntos y con una diferencia de gol de menos 1 La próxima fecha de este grupo será el sábado 23 de junio Corea del Sur se enfrentará a México y Alemania lo hará frente a Suecia Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports Existe bastante variedad como las nuevas indumentarias de las elecciones para el mundial Los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito Además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción En el estadio de Sochi Panamá hizo su primera aparición en un mundial El estreno no fue el mejor ante Bélgica que dominó el encuentro En el primer tiempo varias llegadas de Hazard, Mertens y De Bruyne al marco contrario que intimidaron al seleccionado panameño Los dirigidos por el colombiano Hernandario Elbolillo Gómez aguantaron hasta el minuto 46 Tras un rechazo del defensa Román Torres que aprovechó Mertens y con un potente remate puso el marcador a favor de los belgas El segundo gol llegó al minuto 69 Lukaku de cabeza tras asistencia de De Bruyne que no pudo detener el arquero Penedo Y 6 minutos después el mismo Lukaku tras asistencia de Hazard puso el 3-0 definitivo Victoria contundente para los europeos y duro golpe para Panamá El jugador del partido fue obviamente el autor del doblete, Romelu Lukaku En el estadio de Volgogrado se enfrentaron Inglaterra y Túnez Desde el comienzo del partido los ingleses salieron a buscar la victoria y temprano encontraron el gol Al minuto 11 en un tiro de esquina John Stones cabeceó el arquero Ben Mustafá dio rebote Que Harry Kane aprovechó anotando el primer gol del partido En adelante el encuentro fue de ida y vuelta Inglaterra siguió llegando pero Túnez arriesgó mucho más y logró el empate al 35 Kyle Walker le cometió una falta en el área a Ben Youssef Que el árbitro colombiano Wilmar Roldán decretó como penalti El coro fue ejecutado por Farjani Sassi quien anotó el empate parcial del partido En el segundo tiempo Inglaterra buscó el triunfo pero tuvo que sufrir hasta el minuto 91 Cuando en un tiro de esquina Harry Kane de cabeza marcó el doblete que significaron los 3 puntos El jugador del partido escogido por la FIFA fue el autor del doblete Harry Kane Así quedó la tabla de posiciones del grupo G Bélgica en primer lugar con 3 puntos y una diferencia de gol de más 3 Seguida por Inglaterra con los mismos 3 puntos pero con una diferencia de gol de más 1 En tercer lugar Túnez sin puntos y una diferencia de gol de menos 1 Y en el último lugar Panamá sin puntos y con menos 3 goles La próxima fecha de este grupo serán días diferentes El sábado 23 de junio se enfrentarán Bélgica y Túnez Y el domingo 24 Inglaterra vs Panamá Vamos ahora con las estadísticas La tabla de goleadores es comandada por Cristiano Ronaldo con 3 goles Seguido por 4 jugadores con 2 goles El ruso Denis Cheryshev El hispano-brasileño Diego Costa El belga Romelu Lukaku Y el inglés Harry Kane La tabla de asistencias aún es comandada por el ruso Alexander Golovic Único jugador con 2 asistencias La selección más goleadora hasta el momento es Rusia con 5 anotaciones Y la valla menos vencida hasta el momento es de 9 selecciones con 0 anotaciones Rusia, Uruguay, Irán, Dinamarca, México, Serbia, Croacia, Suecia y Bélgica Hasta el momento en el mundial en 14 partidos se han marcado 32 goles con un promedio de gol por partido de 2.28 Mañana tendremos los dos últimos partidos de esta primera fecha de grupos que serán los del grupo H Primero Colombia vs Japón y Polonia vs Senegal Y empezará la segunda fecha de grupos con el partido del grupo A Rusia vs Egipto En la polla mundialista de Fútbol Más Van comandando la tabla Andrés Zorro Chaparro con 78 puntos Y seguido por Fernando Leónel Vázquez Guzmán con 73 puntos Muy de cerca a quien les habla Jason Zapata con 71 puntos Recuerden amigos que solo se le otorgará premios a los dos jugadores que acumulen más puntos una vez terminada la final del campeonato Y hayan hecho las diferentes acciones y compartido en su perfil de Facebook todos estos videos que se suban durante el mundial Y sobra decirles que yo no administro este sitio web Por tanto no puedo modificar absolutamente nada una vez concluyen los partidos Amigos gracias por ver el video espero les haya gustado Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que sigan informados con mundial al día Sin más nos vemos mañana hasta pronto